¡Hola chicas y chicos de YouTube! Soy Nudels Rosetta. El día de hoy les traigo algo bastante diferente o habitual, porque como sabrán yo hago tops de videojuegos y etc. Hoy les vengo a traer un top de música, ya que como sabrán soy un ser humano y como todo ser humano escucho música. Así que aquí les traigo un top de mis 5 canciones que me gustan o favoritos, por así decirlo, pero sin hacer más larga la introducción y sin nada más que decir, comencemos. Número 5 Waterfall Sí, Waterfall es la canción de un videojuego. Es la canción que están escuchando ahora en su... lugar donde estén viendo el video. Bueno, es la canción del videojuego de un nerd de cuando estamos en la zona de Waterfall, por supuesto. Pero bueno, como sabrán esta canción es un instrumental, la cual me gusta bastante porque está en mi lista de canciones favoritas y como es un instrumental muchísimo mejor. Sé que es raro que me guste la canción de un videojuego, pero eso me gusta musicales, ¿qué se puede hacer? Me gustan las canciones instrumentales, así que es bueno que esté aquí. Pero bueno, Waterfall es el puesto número 5. Número 4 Die Young Bueno, digamos que Die Young es una canción muchísimo más normal a las anteriores, ya que es una canción que le pertenece a Kesha, pero me gusta más escuchar la versión del videojuego musical de Vipsy Pop, la cual sería como una especie de versión de The King You, que es la versión de Kesha, o algo así. Pero bueno, me gusta cuenta el videojuego musical animado de Vipsy Pop, pero más me gusta la canción, o sea, me gustan las canciones que noté, como esta cuenta bastante con el ritmo, pero bueno. Número 3 Hit Seas G6 O como se pronuncie, como sabrán, este es el nombre de una batalla de Cupcake y también de su canción. Es de la batalla que tenemos contra Calamaría, es uno de mis jefes favoritos, la primera vez de la ver, por supuesto. Pero bueno, esta es una de mis canciones, es mi canción favorita de Cupcake, y bueno, por supuesto tendría que estar en una de las 5 canciones que más me gustan, ya que me gustan las canciones que vienen retornadas bastante malas. Pero bueno, Hit Seas G6 me ha puesto número 3. Número 2 Spader Dance Bueno, pues obvio que tendría que estar aquí, ¿no? Si es básicamente, eh, es básicamente la canción, la sonra del canal, ¿no? Pues, es que esta canción me encanta, sinceramente. Es mi canción favorita de Undertale, y si, otra canción de Undertale tiene que estar aquí en el top. Pero bueno, por supuesto, como sabrán, no podía faltar esta canción en el top. Y es que, me encanta, es, es, no puedo decir por qué, pero me encanta. Eh, pero bueno, mmm, si me gustan otras canciones de Undertale, pero digamos que Spader Dance es mi favorita. Así que bueno, Spader Dance en el puesto número 2. Antes de continuar quería hacer algunas menciones honorificas antes de hacer el puesto número 1. Menciones honorificas. Menciones honorificas. En Bitcoin, Walt. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Alastoque. Secret Garden. Undertale. Undertale. Lord of Fury. Sandman Sakura. Número 1. Red Ash. Ya que es el número 1, Red Ash vendría siendo mi canción favorita. Y si, lo es. Para los que no lo sepan, eh, a mi me gusta la banda Gorillaz. Que es el, la banda que hizo este tema. Que me gusta bastante. Yo conozco a Gorillaz desde los 9 años. Y aunque esta no sea una de las canciones más famosos, yo diría que es mi favorita. Y la que más me gusta. Como dije, me gustan las canciones con ritmo. Así que esta cuenta bastante en este top. Pero bueno, son gustos musicales de cada uno. A mi me gusta esta canción. Y bueno, en fin. Yo lo puedo hacer con mis musicales wey. Como sea. Esta canción vendría siendo de Garden Gate Sides. O algo así. Una de las primeras canciones de la banda también vendría siendo. Cualquier cosa. Todas las canciones estaré dejando en la descripción. Incluyendo a Red Ash también. Si quieren ir a escucharlos, por su cuenta. Y tampoco quiero que me juzguen con mis gustos musicales. ¿Ok? O sea. Porque estas son mis canciones favoritas. No sé. Y creo que es un final. Pero bueno. Número uno. Bueno. Supongo que con esta final es el top. Recuerden que han dado mis gustos musicales. Y si tienen algunos. Pueden dejar mi canción favorita en los comentarios. Y hay un link. Si quieren que yo vaya a escucharlo. Si tal vez me guste. Pero bueno. No olviden dejarme su like. Y suscribirse al canal. Y estamos le mando un saludo a. Angel de Hasley Hotel. Seguire tu consejo. Ya estoy trabajando en un doblaje. Y también es una noticia. Estoy trabajando en un doblaje. Pero bueno. Si nada más que decir. Soy Liz del Roseta. Y me despido. Bye me. Gracias por ver.